Ahora me levanto de la cama con unas ganas de mandar a chupar a la mitad La de naturales me decía que yo no valía para esto y ahora tengo mi casita reformada Vamos a pasar, ya no hay canutitos en el cole, porque ahora tengo la botella en el minibar Ahora quieres que vaya a dar charla, sabes que me va a dar la profe Vamos a pasar, mira que yo lo intenté y cada vez que lo intentaba me costaba hasta trabajo Cojones y esfuerzos hice, amigos los de la fe me los trajo No rajo de aquel que su sueño es crecer, si vienes conmigo hasta te enseña un atajo Fue lo que no habló por esa boca que le dio de comer yo y le duele verme dentro del ajo Página afuera, la vi, me miro, encontramos la manera, fue como una conexión rara Y ahora no me mira la cara siquiera, nos dieron las once, las doce y las mil Y ahora ya no nos damos ni un poco de pena, esto es agua pasada de algún mes de abril Y no el plato de clavos que trajo de cena Hoy la vida me ayudó, hizo que supiese ver lo que es agua pasar y ya no tiene que volver Agua pasada, lo siento mi hermano, eres agua pasada Si es agua pasada, es agua que fe ya no va a regresar Por eso eres agua pasada, te di lo que tuve, no tengo más nada Las cosas del agua pasada, agua pasada Agua pasada Te di lo que tuve, no tengo más nada Agua pasada Son tres años de fama nada más, se fue adiviná Agua pasada Agua pasada Por ceno de edad Se mete en los hondos y no sabe nada La ola lo va a dejar atrás Tres años de fama nada más, se fue adiviná Iba contigo ni nada Si tienes la nómina minimizá Tienes menos gente que en misa Todo va deprisa, colega, tocate risa No tengo whatsapp, que miedo me da No guardo tus números, agua pasada Ya nos conocimos y no paso más nada No tenemos nada que aportar Agua pasada Uno de ese FDK Tienes firmado la revisa Ahora en las redes me da Me da más pena que risa Con la edad que tengo y todo lo que yo tengo Créeme que podría vacilar Que poquitas cosas quedan por pagar Y no te hablo de na material No quiero visitar a través de un cristal He vuelto más a tu menos avatar Escribo a morir, no tiro a matar Quise digerir y volví a vomitar Hoy la vida me ayudó Hizo que supiese ver Lo que es agua pasa Y ya no tiene que volver Agua pasa Lo siento mi hermano, eres agua pasa Si es agua pasa Es agua que fue y ya no va a regresar Por eso eres agua pasa Te di lo que tuve, no tengo más nada Las cosas del agua pasa 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 Génesis Gás